Humberto, Atenas ha sido parte esencial de tu vida, vos describías recién tus inicios, cómo fuiste metiéndote en la radio y en el básquet, cómo fue cobrando importancia el básquet en tu vida y Atenas entiendo que fue de la época más feliz que pudiste vivir haciendo lo que más disfrutabas. Sí, claro, hoy quizás no estaríamos hablando de tanta historia si no hubiera estado Atenas, aunque por la Liga Nacional también hay que destacar que pasó Instituto y que pasó Español y que pasó Banco de Córdoba. Que pasó San Martín de Marcos Juárez, 9 de Julio. Pero te quiero hablar de Córdoba capital siendo la segunda ciudad del país. A ver, yo siempre dije cómo puede ser que Córdoba no tenga otro equipo en la Liga Nacional siendo la segunda ciudad del país y teniendo más de 5.000 jugadores jugando en la Asociación Cordobesa de Básquetbol. Bueno, por ahí voy a decir, está bien, en otras ciudades tienen dos equipos, son mucho más chicos que Córdoba, con mucho menos estructura y tienen dos equipos. Pero bueno, son otros los momentos económicos y las oportunidades, o habrá menos fútbol que acá o menos cosas que acá y habrá hecho eso. Pero creo que pronto vamos a tener dos equipos en Córdoba, quizás tres, pero bueno, queremos que tengamos dos por lo menos. Bueno, digo, Atenas era un grupo de soñadores también, ¿no? Desde Lilo así a Fero Lavaque, o sea, los dos, porque empezaron los dos y pasaron mucha gente. En ellos dos, hablo de todos los dirigentes que pasaron por la Asociación Deportiva Atenas, porque han pasado muchos y por ahí no son tantos, ¿no? A ver si se me entiende. Pero Lavaque, en la época que estaba Lilo así, en aquella época que estaba Lilo así, creo que estaba en una comisión de apoyo, pero metido referente adentro de la institución, ¿no? Y ahí empezaron a, fueron, entendieron bien el mensaje de León. Y ellos tenían la espina también de que a Hindú ya le había traído dos americanos, con un tipo que estaba avanzado en esto, que era el Negro Pinto, y su gente, que pensaban a nivel obra sanitaria, que ya había traído a Flor Melén de la Copa William León, y a dos extranjeros, pero dos extranjeros en serio, jugaban, y en consecuencia, aquí en Córdoba lo invitó a Hindú, pero después Atenas dijo, oh, tenemos la Liga Nacional. Y entonces van a buscar jugadores, los que tenía, y empezaron a armar el equipo. Y armaron, después hizo tradición de que Córdoba tuviera la suerte de tener semejante cantidad de jugadores crack, que han hecho historia en el básquetbol argentino, desde Gastón Blasi, que lamentablemente no pudo jugar tanto en la Liga después de su accidente, pero que era el hombre en el momento cuando comenzó la Liga, desde la llegada de los milanesios a Córdoba, pasando por la llegada de Norton Bargain y Donald John, imagínate, se enamoró de Córdoba, que le rindió a Atenas, y que hoy vive en Córdoba, y hoy está volteando todas sus experiencias en los chicos. Y bueno, los tipos empezaron a armar Lilo, Lava, que Audano, por decirte alguno, pasó Fantolino, pasó Don Magris, pasaron muchísimo, los García, los Pedro Gusto, contador Gusto, pasó mucha gente, muchísima gente importante con la Asociación Deportiva de Atenas colaborando y pudieron armar y sostener algo que era de acá. Porque imagínate que en un momento lo fueron a buscar a Diego Osela, a un cativo. Después, en su época vino Osela, jugó Germán Filloy, que era cordobés, jugaba Milanes y Campana, que eran cordobeses, Prato, que era cordobés, Ligorria, que era cordobés, bueno, Domine, Chuchi Sosa, Costa, todos los jugadores que pasaban por Atenas, la mayoría de los cordobeses, vinieron muy poco de afuera. Si recuerdo, Esteban de la Fuente en un torneo sudamericano, el Chuzo González, Juan Espín, y en la época del... Sí, sí, en los ochenta y pico, principios de los noventa. Sí, sí. Bien. Paladino, que hoy es un cordobés, Paladino, lo fue a buscar a Aldano con Ligorria, a Entre Ríos, lo convencieron en el patio y lo trajeron, ¿viste? Y ya era un cordobés más, porque Paladino se adaptó tanto a esta ciudad. Sí, sí, un cordobés más. Y decías recién, respecto de otros equipos de Córdoba, ¿por qué se da que vos seguiste en esos primeros torneos, en esas primeras ligas, a Atenas y no a Española o a Instituto, cuando todavía el Atenas que conocemos hoy no era este Atenas? Atenas fue protagonista desde el primer momento. En la Liga de Transición fue protagonista también Atenas. Y ya el segundo año, con la llegada de Norton y con... Sí, Donald y Marco. Escuchame, Prato había jugado en Italia. Claro. Un enorme jugador de Nanú, jugó a jugar en Italia. Lomo Ligorria, ya estaba Gastón, se accidentó Gastón y estaba Marcelo. Y lo fueron a ver, todos saben la historia de Marcelo. Lo fueron a buscar a Mario y vino el paquete Marcelo. Y Marcelo empezó a jugar y empezó a mostrarse como un crack, desde chiquito nomás. Y empezaron a pasar jugadores y a venir jugadores en la asociación deportiva de Atenas. O sea que creo que Atenas siempre hizo las cosas con seriedad, siempre salieron a la mano en grandes equipos. Y además tuvieron la suerte. Yo digo, primero vos, a la suerte la tenés que acompañar haciendo las cosas bien. Atenas, lamentablemente, nunca pudo tener su cancha. Y yo digo esto, que es un sueño que tienen aquellos directivos. Hoy Felipe Lavaque, que es la persona que ha estado en los nueve títulos de Atenas. Muchas como presidente, algunas como en aquella primera época, en una comisión de apoyo, pero siempre estuvo. Pero el sueño, creo que de Fantolino, el Lilo Asís, de García, del contador Busto, de mucha gente que ha pasado por ahí, era tener su cancha propia. Que Atenas jugar en su cancha. Bueno, por una cosa o por otra, nunca se hizo, nunca pudo llegar a tener eso. Pero es un sueño de esa gente. Yo sé que es un sueño y que no se ha podido. Y en esta cuestión de mitad en adelante de los ochentas y principios de los noventa, Atenas era una familia. Y vos por ahí vivías desde adentro cosas que a nosotros nos han llegado como anécdotas, como historias y demás. Pero vos viajabas en el colectivo muchas veces, donde se armaban esos mitos y esas historias que se van transmitiendo de boca en boca hasta hoy. Sí, sí. Nosotros éramos muy respetuosos. Yo digo que hay código para todo en la vida, ¿no? Y nosotros, por razón de que hacíamos en esa época, por pasión, el básquetbol, porque no voy a contar cosas comerciales, pero por ahí decíamos con Luis Alberto López, que éramos socios, tuvimos 14 años juntos. Y nosotros, hoy íbamos a Bahía, antes era 19 horas, 20 horas en micro. Bien. Y nadie nos hacía canje, todavía no teníamos los canjes. Inventamos acá en Córdoba también. Y decíamos, ¿cuánto vendimos? 80 pesos, pero nos sale 130 el viaje. Bueno, pero tenemos que ir lo mismo. A Atenas, bajo la Bahía, íbamos lo mismo. A ver. Eso era pasión pura. Hasta que tuvimos que entrar en otra, porque si no... Pero digo, más atrás de tu pasión, vivías cosas que hoy suenan inimaginables de estar adentro de la familia, ¿no? Relaciono esto. Por ahí íbamos al mismo hotel donde iba a Atenas, y viajábamos en el mismo micro de Iba Atenas, nos daban esa mano de llevarnos el micro y traernos, y por ahí íbamos transmitiendo las tres radios de Córdoba, íbamos a las tres radios de Córdoba, a ver el micro. ¿Viste? En varias oportunidades se dio eso también. ¿Entendés? Entonces, había que vivir el grupo, te imaginás que íbamos a Neuqueme. 20 horas a Neuqueme, más o menos. 20, 21 horas. O sea, ¿qué no? Hoy son 16 horas, 15 horas, 14 horas, o menos también. En esa época, 19, 20 horas a Neuqueme, te imaginás. Entonces, íbamos en el micro y compartíamos, y sí, compartíamos. Uno... yo tenía mis... Yo en el micro lo único que hacía era tratar de viajar, de que me trasladaran. Creo que siempre esa conducta la tuvimos con Luis. Hablo de lo que yo conozco. Y no bajarme del micro y empezar a contar historias, ni nada por las tiros, porque no subíamos al micro con esa intención, sino con la intención solamente de que nos trasladaran al lugar donde íbamos a jugar a Atenas, para poder hacer nuestra transmisión. Eso era la... todo lo que pasaba adentro del colectivo, que pueden haber pasado muchas cosas, o sea, era un tema que nosotros nunca lo hablamos, ni lo hablaremos. ¿No? Eso... Pero también digo, la conciencia histórica del momento, porque digo, en esas 80 y pico, 90, podías ir en el colectivo con Milanesio Campana, Filloy, Walter Garrone... Vos lo que querés decir es que era una familia, evidentemente... Pero digo, más de decir... Éramos parte... Pero eran parte de una familia y era una parte de la historia grande del básquet, de la Liga Nacional, de los clubes de Córdoba, del básquet de Sudamérica en un momento, creo que era significativo, y que podías hacer un máster de conocimiento adentro de ese bondi. Sí, pero aparte vivíamos... Pero hay cosas que yo hoy las mido, y digo, pero estábamos locos. Cuando Atenas tuvo el conflicto de la televisión, que no lo dejaron jugar, y que era el conflicto de que televisaban los partidos acá en Córdoba, y no lo dejaron televisar los partidos, y se alió con Banco de Córdoba, fue en el año 93, me acuerdo que Atenas tenía que ir a todo el país viajar, entrar a la cancha... ¿Con un escribano? El escribano público, levantaba un acta... Nosotros íbamos a Bahía Blanca, o íbamos a Mar del Plata, ¿a qué? Decime, ¿a qué? Íbamos arriba del oído de Atenas, nos bajábamos, estábamos en el hotel, nos íbamos a la noche a la cancha, ¿a qué? ¿Qué transmitíamos? ¿A qué viajábamos? Me pregunto ahora, ¿a qué viajábamos? Si era entrar a la cancha, por eso te digo que, después de los años, de haber pasado eso, nosotros íbamos a la cancha de Quirme, o a Neuquén, o a Bahía Blanca, donde entrábamos con la cara con López, no necesitábamos credencial, ya nos conocían todos. ¿Viste? Entonces, pero íbamos, lo que es la pasión, la locura de uno, de decir, no, no, tenemos que estar, hay que ir. Entonces íbamos a ver cómo levantaba el acta del escribano. Claro. Si no jugaban, cuando no dejaban jugar. Y en esa parábola del deporte y de la vida, hoy está relatando al hijo de Germán Filloy, al hijo del Chuzo, en algún momento el Tommy Ligorria, hijo del Lomo, el runchito Prato, que vos lo, tal vez lo tuviste en brazos, y los viste gatear y hoy relatarlo, ¿cómo se configura eso en tu cabeza? Sí, sí, es fuerte. A Milanesio lo vi entrar y lo vi salir de la liga. A Campana lo vi entrar y lo vi salir de la liga. A Germán lo vi entrar en la liga y lo vi salir de la liga. Al Lomo lo vi entrar en la liga y lo vi salir de la liga. O sea, en la despedida de Prato, que estuve, en la despedida de Marcelo, estuve, no en la despedida, en el último partido, no hubo despedida de Marcelo Milanesio y de Campana, quiero aclararlo porque no hubo despedida, pero sí estuve en el último partido de ambos. Y estuve en el primero de ambos también. Es fuerte. Es fuerte que vos lo hayas tenido a Patricio Prato en brazos, comiendo azúcar en la casa de Lucho, porque es una amistad linda, viste, fuera de la cancha, uno por ahí, yo tenía un par de amigos, Runcho era uno en esa época, y vos podías hablar con estos tipos y aprendías, ¿no? Tipos que había jugado internacionalmente, actualmente, actualizado, sabe mucho de básquet, evidentemente, un gran jugador de básquet, ¿no? Y con el Lomo. Pero del Runcho, por ahí somos un poco desagradecidos, pero digo, por ahí somos un poco desagradecidos con una historia reciente y cuando vos hablás con Marcelo, con el Pichi, con muchos jugadores de esos 80 y pico de Atenas que te dicen, el Runcho nos enseñó a ser, el mismo Lomo, te dicen, el Runcho nos enseñó a ser profesionales. Nosotros íbamos con una bolsita de nylon, a la práctica con unas vendas y las medias y el Runcho te decía, no, vos tenés que llegar así, hacia, digo, desde esa pavadita por fuera de la cancha a ciertas conductas en la entrada en calor, en el postpartido, ellos dicen que el Runcho fue un tipo que les cambió la cabeza. Yo les cambié la cabeza y entiendo que un hombre que lo supo conducir a todo este proceso en su inicio con una gran profesionalidad, un adelantado como Walter Garrone. Creo que Walter era un adelantado en la preparación física, en la parte técnica, táctica, un adelantado. Claro, uno por ahí dice, ahí viene Walter, porque Walter se abrazaba y se besaba con todo el mundo, era amigo de todo el mundo, además era un gran técnico, con una gran seriedad, imponía un gran respeto. Un gran docente además. No, no, aparte de docencia. Walter iba a las cuatro de la tarde y le tocaba el timbre a Milanesio y se ponía a hablar con Milanesio. O te caía a las ocho y media, diez, nueve y media, diez de la mañana a la casa de Campana y le tocaba el timbre y se ponía a hablar con Campana. Entonces, lo de Walter fue, para Atenas significó, Atenas tuvo los dirigentes justos, un hombre justo como Walter Garrones con un ayudante que desde muy joven como Rubén Mañano, hoy, todos vemos lo que es, ya venía mostrándose lo que era Rubén Mañano en aquella época. tuvo un gran equipo con buenos preparadores físicos y Walter Garrones que le enseñó mucho de la profesionalidad a estos jugadores. Yo te aclaro que los jugadores de antes te pueden contar historias porque eran jóvenes y tenían que salir y tenían que divertirse y todo, pero eran grandes profesionales, te aclaro, grandes profesionales. Desde cuando se entrenaba una sola vez por día y cuando se empezó a entrenar dos veces por día, ¡ah! el trabajo que tuvo que hacer Walter Garrones con algunos jugadores porque no entendían cómo iba a levantar a las nueve de la mañana para ir a entrenar. No, no, sí, claro, ya se vivía de esto. Ustedes viven de esto, muchachos, esto es profesional. Había que meterle en la cabeza a los jugadores, como vos decís. Atenas tuvo la ventaja de tener un par de gente adentro de su equipo, uno, Runcho Prato, el otro, Huerta de Garrones, jugadores que transmitieron la profesionalidad. La liga era profesional, hoy la liga es profesional, hay que entenderla de esa manera. Esto no es una liga de barrio, esto es el básico profesional ya, pasado el año 85, el año 86, el año 87, la liga entró a crecer de una manera, los jugadores extranjeros, cuando venían acá, le enseñaron mucho, por eso yo digo que ningún equipo debe desistir hoy, inclusive hoy, de tener un extranjero en el equipo. El extranjero te da categoría, el extranjero digo, a lo mejor un americano que tuvo la oportunidad de venir, de haber jugado en otra, dentro de los Estados Unidos o en otra liga mucho más fuerte como la española o como la italiana y haber venido con otra cabeza. Entonces, los tipos venían y te enseñaban de venderte hasta entrenar dos o tres veces por semana, dos veces por día, de ir al gimnasio, de cómo tenías que dosificar tu comida, tu dieta. Entonces, Oberto tomó eso de una forma de ser guionado. Oberto se levantaba a las ocho de la mañana con la licuadora que la tiene en un museo, se hacía el licuado y se iba a entrenar o al gimnasio. Escuchame, esto lo hemos visto varios. La licuadora le pregunté hace poco y me dijo que la tenía en un museo. Hacía un ruido de la licuadora, me acuerdo de la mañana caí, no me acuerdo por qué, y estaba haciendo el licuado y después se iba al club. Pero los otros también eran profesionales. Oberto, así como decís que en los primeros años en el libro tuvo un crecimiento muy grande, ¿crees que ahora va en declive ese nivel de la liga? No sé, yo creo que esta liga es formadora de jugadores y hoy me parece que como está hecho el formato de la liga hoy, o sea, a ver por qué era formadora, siempre fue formadora de jugadores, o sea, nuestra liga no es que puso cinco jugadores y les dijo yo quiero jugar a esto y los tipos fueron y lo hicieron como lo hacen en la NBA. Palabra del ama hace 48 horas que le hizo una nota y me sorprendió porque no le pregunté y empezó a hablar y dijo cosas que coincido totalmente, o sea, esta liga es formadora de jugadores, desde que se inició, a Marcelo, lo formaron acá, a Campana lo formaron acá, no sé si a Ginóbili, porque jugó muy poco acá, pero tenía un talento que mamita mía. Sí, sí, no tampoco tan, digo, pasó por Andino, dos años de estudiante. Escuela jugó también acá, Germán jugó acá, todos los que fueron a la NBA jugaron acá, Pepe Sánchez jugó acá, o sea, poco o mucho, ellos, la primera parte de la parte basquetbolística la hicieron acá. Lo que sí yo digo es que los grandes jugadores que llegaron a la NBA, ninguno que fue directo a la NBA, llegó a quedarse más de dos o tres meses. Ahora, todos los que pasaron por España o la Liga Italiana llegaron a la NBA y se quedaron, caso Ginóbili, Ginóbili lo llevaron de acá con un acierto enorme a la segunda, a la Liga 2 de Italia, jugó a la Liga 2, salió campeón, hizo sus pasos, lo compró el Boloña para que lo lleve el Boloña en aquellos años había que ser muy bueno. y salió muy picante, fue el MVP de la final, fue el mejor jugador de Italia y llegó a la NBA y estamos viendo lo que es a los 37 pirulos. O sea, que quiere decir que nuestra Liga formó jugadores y España o Italia les cambió un poco la cabeza de lo que es el profesionalismo. Eso es lo que me parece a mí. El profesionalismo es lo que me parece a mí que hoy a los chicos que vienen de abajo decimos nosotros hoy estamos haciendo el recambio de la selección argentina. Hay que formar a los chicos no solamente en fundamentos basquetbolísticos, sino también meterle a los chicos que este basquet profesional. No es solamente ir a entrenar dos horas, cobrar un sueldo muy buen sueldo, comprarte un autito, tener tu departamento. No, no, no. Esto requiere profesionalismo en todo. Yo no digo que no salgan, no se diviertan, pero toda su medida eso me lo dijo toda la vida Walter. Muchachos, yo no les prohíbo que salgan, pero hagan la medida que deben hacerlo porque esta es una liga profesional. Ustedes van a vivir de esto y esta es una liga, una vida corta dentro del deporte. Te retirás a los 34, 35, 36 años, ponele 40. Sos joven todavía, sos muy joven. Entonces, muchachos, esto es una liga profesional. Tenemos la suerte que en nuestro país se haya armado una liga profesional. Siempre lo dijo Walter esto y siempre lo dijo León. Por eso León siempre dijo que en esta liga iban a jugar los que podían y no los que querían. Hoy, todavía siguen jugando lo que quieren. Tengo que escuchar un minuto y medio de una sorpresa y charlamos sobre eso. Me hace escuchar esto, a ver. Luna, Cordovesa, Luna, Sudamericana, la tiene Marcelo. Va a ganar, va a ganar. Baja palo, baja palo, campeón sudamericano, grítelo. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Atenas, campeón, terminó. Salió campeón, 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 grítelo. Luna, Sudamericana, ahí está Atenas, se la ha vuelto olímpica, más linda de la vida. Córdoba vive la fiesta. Atenas, es campeón sudamericano, y ahí viene Campana, y ahí viene el compadre, Minalesio, y allá viene Alberto, el de las varillas, y ahí está Diego Sela, y ahí está llorando, Balgano, junto al banco, y ahí está el locante, que quiere invadir la cancha. ha salido campeón sudamericano, campeón sudamericano Atenas, señores, grítelo, los espera Francia con la copa, los espera con la McDonald, los espera el Olimpiaco, para la copa intercontinental, Atenas es campeón, la luna más grande de Sudamérica, Atenas salió campeón, grítelo, ahí se subió Campana, grítelo, esta película ya la vi, Campana de Naro, esta película ya la vi, ahí está Campana. Muy bien, ¿qué se subió de americano? Pero digo, ¿qué se te vio en la cabeza? Tener un equipo, tener un equipo, como el que tenía Atenas, con Milanesio Campana, jugando en un gran nivel, creo que en ese sudamericano, comenzó a mostrarse, el más grande nivel, que ha mostrado Atenas, en toda su historia, en ese sudamericano. Claro, una liga sudamericana, que le gana, a un equipo brasileño, que era una potencia, era una potencia total, que venía, de la mano de Elio Rubén, marcando, había marcado, una época brillante, en Brasil, no me acuerdo si era Elio Rubén, el técnico en esa oportunidad, creo que no era Elio Rubén. Pero digo, en Brasil, en ese momento, seguía siendo muy fuerte, Atenas gana esa liga sudamericana, en el 97, y como vos decías ahí en el relato, se iba a París, se iba a París, por eso te digo, ganó la liga sudamericana, y ahí comienza, creo que el tope, hasta el año 96, que fue la final, 96, ¿fue en Boca? No me acuerdo los años, pero tengo un lío. 2002, 2003, Boca. Boca. ¿4-0? No, cuando, ah, vos decís la 98, 99. Luna Par. No, 97, 98. 97, 98. 97, 98. Perfecto. Entonces vino la liga sudamericana, el McDonald's, el McDonald's, por todo lo que mostró Boca en ese momento, y por el poderío que tenía Atena en ese momento, y por lo que significaba Atena, después de haber venido la Copa McDonald's, del baje que desarrolló Atena. No, no, fue una cosa, este. Y tomamos dimensión, y vos que estuviste cerca, de lo que fue Atena, tuvo unos segunditos de ir a la final, contra los Bulls de Jordan. Digo, tomamos dimensión, o la tomamos en ese momento, y se pasó al olvido, creo que fue muy, 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 de ver que el básquetbol argentino, hubiera crecido, en la manera que creció. Creo que, esa fue una gran oportunidad, para que la liga argentina, se mostrara a nivel internacional. Por eso, es tan grande la historia de Atena. Es tan grande la historia de Atena, porque fue, y no pasó, desapercibido en Francia. Por eso te digo, que ese sudamericano, que le había ganado, uno de los mejores, equipos brasileños, de los últimos 15 años, en los 90, 80, 90, después fue, a jugar un torneo intercontinental, cuando muchos creían, yo te aclaro, que a este equipo, le tenía fe mucha gente, y fue mucha gente a Francia. Lamentablemente, nosotros teníamos los pasajes, arriba de la mesa, y no pudimos viajar, por un problema de derechos, y porque, en ese momento, la radio nos estaba dando, una mano enorme, y apareció, un tema de derechos, que había que llevar la plata, en el predictivo. nos tuvimos que quedar con López, me acuerdo de esa oportunidad, fue Juan Cisneros, porque, además, después te voy a contar una historia, que es otra de la historia de la Liga, por esto de Atenas. Entonces, yo no tuve la suerte de estar en el McDonald's, pero tuve la suerte, después de hablar con los jugadores, y vivir lo que vivieron los jugadores, contarte, para mí, hubiera sido maravilloso, haber estado en Francia, porque, ¿quién se imaginaba, que hubiéramos estado, a unos minutos de jugar, unos segundos, y además, después ganando un tercer puesto, con muchísima audibilidad, y jugando un básquet, sublime. La última, de este mundo, Atenas, ¿sentís que ese Atenas, no solo era, el básquet, sino que vos también, eras una persona, que le transmitía a Córdoba, la representación, de lo mejor que tenía el deporte de Córdoba, en esos momentos, y las alegrías que vivía Córdoba, en esos, 90, 90 y pico? Sin duda, tuve la suerte de recorrer América, Venezuela, Ecuador, Colombia, cuando se jugaba a la edad sudamericana, hicimos, que esto es histórico, Juan Cignero estaba en Radio Universidad, todavía con López, estábamos en LV2, Panamericano, es Panamericano, porque jugaba a Cuba, este, era un equipo de Cuba, que era la selección de Cuba, en Ecuador, la altura, cuando me acuerdo, los médicos de Atenas, que haber hecho, y, el doctor, Yacosky, ¿yacosky puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí. Este, estaba en LV2, o, no sé si era la cosa que quitaba, pero Cabraliza estaba seguro, no me acuerdo quién, el otro médico que estaba, se avivaron, llevaron dos tubos de oxígeno, y se iban dosificando los jugadores con un tubo de oxígeno, perdía por 30 el primer tiempo, con la selección de Cuba, Argentina, terminó ganando por 4, creo por 3, bueno, el partido que jugaban en el segundo tiempo, bueno, en la altura, y ahí hicimos una transmisión en conjunto, histórico, hoy no se podría hacer, por los tiempos, por los negocios, por todo lo que es, pero pusimos la transmisión en el aire por LV2 y Radio Universidad en conjunto, porque Juan estaba en Radio Universidad, nosotros estábamos en LV2, y pusimos por primera y única vez, una transmisión de básquetbol, y no sé si de fútbol, por dos radios consecutivos en Córdoba, por LV2, en aquella vieja de LV2, que lamentablemente no existe, y por Radio Universidad, la radio que hoy tengo el orgullo de estar transmisiendo el básquetbol todavía, entonces, hicimos eso, y después hicimos Perú, no fue una sola vez, fueron dos veces, porque hicimos el sudamericano de Perú, el 94 en el sudamericano de Perú, y después, un año después, en el 95, fuimos al Panamericano de Venezuela, de Ecuador, también con un equipazo, la Asociación Deportiva de Atenas, y donde uno iba, a Colombia, a Venezuela, a Uruguay, a donde uno fuera, Atenas era el representante del básquetbol argentino, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Y del deporte, digo, yo siento que era el representante del deporte cordobés, en un momento en el que el fútbol, no generaba las alegrías, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda, Atenas jugaba los partidos de fase regular, con estadio lleno, en la época de los 90, y no te digo de los finales, porque después, Felo Lavaque, tuvo la gran idea de jugar, de hacer a Abreu y Lorfeo, y jugar con Peñarol ahí, en dos oportunidades de las finales, pero si no, el polideportivo estallaba, gente que quedaba afuera, gente que se desesperaba por una entrada, no, era una locura, Atenas era una locura, y como, creo que lo sigue siendo hoy, para mucha gente, lo que pasa es que la gente se acostumbró, a verlo a ganar en todo, y todo Atenas, y en consecuencia, hoy, que no tiene, que tiene, trata de, de meter a todos los jugadores cordobeses, que más pueda, este, hoy, bueno, hoy no son los mismos tiempos que aquellos, pero sigue siendo Atenas, acá, y en cualquier lugar de América, sin ninguna duda, yo he tenido tiempo, de recorrido de ir, en el Mundial de Básquet, que tuvimos junto yo, creo que me preguntó en español, por Campana, en el Mundial Juvenil del 83, 86, donde hizo 52, 53, Campana, algo así, o sea, y jugaba en Atenas, me dijo, y bueno, por eso te digo, nadie, yo no lo he quitado médico, y con todo respeto, a los equipos que han jugado, en la Liga de la América, que lo han ganado, hoy, los Todd, Peñarol, Regata de Corrientes, Obras Sanitarias, sin ninguna duda, pero yo creo que lo que hizo Atenas, es inigualable, inigualable, lo que hizo Atenas, a nivel América, y a nivel mundial, en el básquetbol, representando a la Argentina, es inigualable, porque tuvo, los dirigentes, porque tuvo, los jugadores, y jugadores con esencia, que sentían la camiseta, y que hoy la sienten, yo te aseguro que hoy, vos le preguntás a Campana, a Milanesio, a Paladino, a Filloy, a Oberto, y la tienen adentro, la llevan adentro, te lo puedo asegurar que es así, no jugaban por la plata solo, estos sí que tenían amor, con la camiseta, y eso es lo que a uno le gustaría, que transmitan, a los chicos de hoy, como juega hoy la ama, que hoy Bruno juega, hoy Bruno hizo, que han pasado los tiempos, pero Bruno viene de aquella época, Bruno aprendió con estos monstruos, a jugar el básquet, y a vivir el básquetbol, y bueno, hoy pasa, a los 37, Pirulo casi, con su mejor momento, en los últimos 5 años, increíble, y bueno, porque hoy dice, que está jugando para divertirse, y él siente la camiseta, porque te aseguro, que en ese equipo, es muy difícil, que alguien le siente la camiseta, como la siente el ávaco, lo grispo la puede sentir, el gabo micula, sabe lo que significa el tenis, la puede sentir, pero, hay que, hay que tener mucho, y haber ganado mucho, como estos muchachos, yo, tuve la suerte de conocerlo, de compartir mucho tiempo, en su vida privada, milanesio de los campanas, de Roberto de los Osela, y por más que, se hayan ido mal, por más que, alguien tenga alguna bronca, vos los agarras a los Osela, a los campanas, a los milanesios, a los villoy, a los ligorria, a los pratos, a los que jugaron en Atenas, y la tienen bien adentro, yo te aseguro, que es, la camiseta, verde de Atenas, no se la van a sacar, nunca del corazón. Yo te quería hacer una pregunta, más, Humberto, de la vida del mundo de Atenas, de, tus conceptos sobre dos personas, son muchos los monstruos, que pasan por Atenas, pero me interesa saber, sobre Rubén Mañano, porque lo has visto, desde, ayudante, pasar a ser entrenador de Atenas, y luego campeón olímpico, y además, la otra, sobre Pichi Campana, primero, porque fue, un gran jugador, un enorme jugador, y sobre todo, por la particular relación, que tenés con él, que ahora, es comentarista, y es hasta un amigo. Sí, sí, es amigo de la vida. Yo, con Pichi, fuera del deporte, me hice amigo de la vida, y, jugando al básquet, lo he criticado, porque, él sabía, cómo era la cuestión, ¿no? Entonces, eh, Campana es, eh, yo creo que es, una vez, la calle, yo dijo, es el jugador más ganador, Pichi no perdía nada, Pichi no perdía nada, y si una noche tenía, un dolor de garganta, y al otro día, no podía, no había práctica, en la mañana, el tipo, se buscaba dos juveniles, y se iba a tirar a la hora. Este, era, yo lo vi recuperarse, a Pichi Campana, de una operación, de tendón de Aquino. Conozco muy pocos jugadores, que volvieron a jugar al básquetbol, con el tendón de Aquiles cortado. Y Campana, se rompió el tendón de Aquiles con Banco de Córdoba, en el primer partido en San Nicolás, y, eh, tenía su hija, que la tenía que llevar a los días, a operarla a Brasil, el corazón. y Pichi se olvidó de su tobillo, de su tendón de Aquiles, perdón. Y una vez, una noche, yo entré y lo vi, y me estoy acordando ahora, y no movió el tobillo, o sea, un tipo, estaba con su hija, con su viaje a Brasil, de ir a buscar su hija, de ir a salvarle la vida a su hija, y su tendón de Aquiles, Banco no jugaba, viste, estaba en conflicto, este, bueno, no pagaba, Banco, Banco había dejado la vida, era un desastre, fue una muy mala experiencia, este, y bueno, después cuando operó su hija, y su hija estuvo bien, empezó a recuperarse, no, nunca había una cosa igual, nunca andaba con una pesa, Atena lo fichó, a Pichi Cantón, y Pichi andaba con una pesa, por todo el país, por el avión, con la pesa, estaba comiendo con la pesa, iba a acostarse con la pesa, pero no sabés lo que hizo, para recuperarse, esto da, de que el tipo, tenía, por supuesto, una vitalidad física, excepcional, y además de eso, este, lo mostró, en el año, en el año, en la final de Boca, 58 partidos, jugó Atena, último cuarto, del cuarto partido, saltó 3 metros 5, y agarró el pelotón en el aire, el tipo había quedado nuevo, lo peoró un gran profesional, todo, pero creo que, esto era un profesional en serio, ustedes no lo creen yo, ellos me dicen, bueno, pero en nuestro tiempo, no, no, esto era un profesional en serio, y también eran jóvenes, y también salían, y después se casaron, vinieron los hijos, y, por supuesto, fueron más maduros, pero, hicieron su vida de joven, salían todo, pero, jugaban, iban a la cancha y jugaban, tipo, hoy, yo veo que, hoy veo, con todo respeto, que los chicos tienen que entrenar más, no entrenan lo que deben entrenar, Vilanecio se quedaba, en la época que llegó Oberto, a Córdoba, se quedaba con Oberto, 25 a 30 minutos, a entrenarle a Oberto, para que Oberto jugara de espaldas al aro, yo me quedaba, a ver la práctica, y después me iba, me quedaba a ver, Vilanecio con Oberto, cómo entrenaba, y no se quedaban ellos dos solos, se quedaban dos, tres, cuatro jugadores, o cinco después de la práctica, y la evolución de Rubén Mañano, te había quedado pendiente, te había preguntado, bueno, la de Rubén Mañano fue, fue y es, para mí, uno de los mejores, cinco técnicos, técnicos que tiene a FIBA, el básquetbol internacional, de FIBA, fuera de la NBA, por, por la calidad de entrenador, por la calidad de persona, por, la seriedad con que trabaja, por la profesionalidad, con la que trabajamos, es, el Mañano no, es a rajatabla, esto es un básquetbol profesional, de esto viven los jugadores, y él, este, impone una disciplina, eh, para muchos, excesiva, viste, yo, particularmente, no estaba de acuerdo, y se lo hice saber, muchas veces, que él cerraba las prácticas, yo no estoy de acuerdo, él cierra las prácticas, eso fue después que fue a Europa, antes no las cerraba las prácticas, él después que vino de Europa, empezó a cerrar las prácticas, y yo no estuve de acuerdo, yo le dije que un día tenía que abrir las prácticas, nunca las abrió, y él iba a cualquier lugar del país, si había una persona dentro de la cancha, no empezaba la práctica, por supuesto, extraña el grupo, ¿no? Bueno, disciplina, una disciplina, y una sapiencia, realmente, excepcional, sin ninguna duda. siempre fue así, o sea, desde que vos lo veías como ayudante, también. Un estudioso, un estudioso, un estudioso, acompañado de Alejandro Loterio, para mí, uno de los tipos que mejor ve el básquetbol, era el tipo que hacía en el scouting, y era realmente dicho por Rubén, por donde trabajó siempre el alioterio, uno de los grandes tipos, haciendo el scouting, y viendo el básquetbol, un tipo que lee muy bien el básquetbol. Bueno, Rubén Mañano, creo que, desde aquella época, ya era un tipo muy obsesivo con su trabajo, muy recto con su trabajo en la época, inclusive, de Walter Garrones, cuando era el ayudante, en la época que Walter le empezó a dar rienda dentro del equipo, cuando Mañano en algunos minutos hablaba sobre la defensa del equipo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, fue!